Su arte y calidad caminan sosteniendo a figuras del más alto nivel en el mundo entero. Siendo referente de la moda internacional, jamás olvida sus raíces. Nací de Malta y salí a los Estados Unidos hace casi 30 años. Como siempre, orgulloso de mi país, orgulloso de mi ciudad. Hoy los premios Video Control reconocen a Carlos Molina como orgullo manadita en diseño y moda internacional. Para recibir el premio de Carlos Molina, llamamos a Ángel Villa Gómez, orgullo manadita que nos representa a nivel de la televisión internacional. Y que ya en nuestra primera edición fue galardonado. Fuerte el aplauso, damas y cayeros, que tengo que contarles algo. Fuerte el aplauso para recibir un orgullo de Porto Viejo. Ángel Villa Gómez, un triunfador en la televisión de los Estados Unidos. Ángel, tú estuviste en este mismo escenario hace dos años, recibiendo nuestro aplauso, nuestro cariño y nuestro trofeo. Ángel se fue muy chico del Ecuador, se fue de Porto Viejo a Estados Unidos, forjó su carrera en Univision y en Telemundo. Yo no sabía que él era ecuatoriano. Mucho peor que era de Porto Viejo. Y muchos habíamos tenido esa ignorancia. Ignorábamos de dónde eras. Pero gracias a Vido Control, gracias a este humilde espacio, a este humilde programa, la gente ahora sabe, que puedes ir con orgullo. Ese que triunfa en Estados Unidos, ese que ganó un Emmy ya, es de Porto Viejo. Felicidades. Gracias por estar acá. Y lo que lo hace más grande, él no vino a recibir un premio, él vino a acompañarnos, a entregar un premio, a ser parte de nosotros para apoyar ese gran orgullo manadita como es Carlos Molina. Los que me siguen en mi cuenta de Instagram, arroba jgecuador, que me pueden seguir. Yo puse un pensamiento del que hablaba de que esto es nada en comparación a la salud o a la vida de un amigo. Carlos Molina estaba en el país. Tuvo que viajar hace dos días de urgencia porque su mejor amigo, quien padece de cáncer, estaba en una etapa crítica. Y él tuvo que decidir entre recibir un homenaje o estar con su amigo. Hizo lo que yo creo correcto. Se fue con su amigo, pero tú, como un gran orgullo nuestro, lo recibes en nombre de él. Gracias, Ángel. Bueno, he pasado toda la noche pendiente a quién se va a caer y casi me caigo yo. Muy buenas noches, de verdad que estaba preparado para entregar el premio, no para recibirlo en nombre de Carlos. Muchas felicidades para él. Simplemente quiero decir que soy manavita, nací aquí en Puerto Viejo. Y me siento muy orgulloso de decir donde quiera que voy que soy puertovejense, que vengo de esta tierra. Y como lo dije hace dos años, tuve el honor de recibir el máximo galardón en esta premiación. Y siempre mi idea ha sido llevar un mensaje. Hace 25 años vivía aquí en Puerto Viejo en una casa de caña que cuando el río subía nos llegaba hasta la cintura. Hoy en día tengo la bendición de Dios de trabajar en una de las cadenas más importantes en Estados Unidos, que es en Visita del Mundo. Y lo digo no por sentirme superior, simplemente para darles ese voto de motivación. Y que todos los jóvenes ecuatorianos, toda la gente que vive en Puerto Viejo, que está luchando, todos los artistas que sueñan con llegar en grande, me puedan ver que yo lo logré. Yo salí de aquí de Puerto Viejo, me fui con un sueño y gracias a Dios lo estoy logrando y voy a la mitad del camino. Ustedes también sigan luchando porque algún día, yo sé que de muchos de los artistas que vi esta noche aquí, los voy a entrevistar en una alfombra de los Billboard, de los Grammys, porque hay mucho talento. Hay mucho talento. Y ya para terminar, quiero firmar a Oscar. Quiero representar a Oscar. Así que hablamos después de eso.